Que sepan eso, todos los bonitos... Bienvenido a nuestro programa Fiesta Popular. Aquí nos encontramos con una periodista muy famosa, que es Aníbal Bona, que se llama Andrea Roca. Cuéntanos cuál es la espectacita desde el 2019 que se realizaba, ¿correcto? En Mérida. En Mérida. Bueno, mira, una iniciativa maravillosa. Además, me encanta que venga de los chicos el Roble, porque, bueno, como ustedes ya lo saben, Roble es una marca que es merideño, un café que se cultiva además en nuestro estado. Que no tenemos nada que envidiarle al café colombiano. Acá en Mérida se cultiva muy buen café, se produce muy buen café. Y qué bonito que el Roble pueda darle la oportunidad a todas estas personas que también se encargan de hacer café y poder demostrarlo el día de hoy. Según tengo atendido, el ganador o los ganadores se van a ir hasta la ciudad de Caracas para poder participar, bueno, con personas de todo el país. Y estoy segura que Mérida, con todo el talento que tiene, se va a llevar a ese premio. Estoy muy segura de esto. Y que ahorita que existan lugares como estos, además, en donde no solamente fue café lo que vimos, sino que hubo varios expositores que también se permitieron mostrar su talento. Y nosotros acá pudimos conocernos el día de hoy. El ambiente es maravilloso, talento regional. Y además de eso, bueno, esta vibra increíble que nos dan los eventos en Mérida es maravillosa. Y cuál es el café que más te gusta lo que tiene? Ay, Dios mío, qué cómodo lo que me dice. No, bueno, ya va, café para mí es sinónimo de felicidad. Y además es una inyección para comenzar los días. Me toca decir realmente eso. Como seis tacitas de café al día. Pero muy bien, ¿no? No, eso tiene que ser bien cargado y bien sabroso. Para que no es clarizo, sino... No, 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 a mí me gusta el café oscuro. Que yo me lo tomo y diga, esto es café sabroso. Últimamente me lo estoy tomando sin azúcar porque leí un artículo por ahí que decía que durábamos más, que nuestros años se atestendían más y tomábamos café sin azúcar. Así que ya saben, mensaje final a las personas que no saben si se quedan los días de Venezuela. Venezuela es una tierra de oportunidades. Venezuela es una tierra maravillosa. Yo me quedo en Venezuela. Así que ya saben, aquí estamos en el Madin, Venezuela. Y seguimos. Vamos a dar un aplauso, por favor, a Pedro La Matía, quien estaba en la cabeza de este importante festival.